No reconocemos la República Catalana porque entendemos que las vías rápidas de solución no son una solución integral al problema que estamos viviendo ahora mismo en este país. Tenemos que permanecer del lado de ese 80% de la población catalana que quería expresarse y no quedarse de alguna manera con ese 48% que al final vota así a la independencia. Yo creo que las vías rápidas y las declaraciones unilaterales no son la solución para nada. Estos son mis principios y si no les gusta tengo otros. Esto es lo que tenemos en Cádiz como representante de la institución, de la ciudad. Desde luego nosotros no estamos en ningún caso de acuerdo con esta postura. Pero evidentemente le pedimos que no use el nombre de la ciudad ni evidentemente el altavoz que le da al ser alcalde de la ciudad para sus intereses expurgo en el tema de la independencia de Cataluña. Porque ni reconocemos la independencia a los gaditanos ni estamos dispuestos a que un alcalde anticapitalista lo haga por todos los gaditanos.